No estoy diciendo que el ejército, la marina, ahora la Guardia Nacional, no hacían la labor que me tocó ver, que nos está tocando ver, en una situación de tragedia como la del paso del huracán Otis. Pero a mí me emociona, no sé qué reacción tengan ustedes ver a los soldados echando a andar purificadoras, echando a andar comedores, con la pala y el pico, limpiando el lodo de las calles, de las casas. Me contaban en, si recuerdo bien, Condominios Laurel, esta zona pobre cerca de la central de Abastos, fíjate que estaba un viejito, me dicen, un ancianito, solo en su casa, con el lodo hasta la rodilla, y hasta que no vinieron los militares, lo pudieron sacar. Digo yo, prefiero tener a los militares. Si hay tal militarización, como dicen en la oposición, yo quiero que se, que luzca como esto, ¿no? ¿Qué les genera ver a las Fuerzas Armadas así? Mira, Vicente, yo lo digo, y yo soy muy claro en eso, qué bueno que está haciendo esa labor ahorita el ejército, qué bueno que la Armada de México está metida en estas labores, en este momento, y siempre debía ser. Pero también hay que ver el otro lado. Es momento que nos preocupemos por desarrollar un sistema de apoyo civil, como quieran llamarlo, como quieran llamarlo. Y qué bueno que nos apoye el ejército. Yo digo, la verdad es que yo lo he visto, no me lo han contado, me lo han platicado mis amigos que viven allá, yo lo debo decir. Yo soy pensionado por el Seguro Social de Acapulco, sí, por el Seguro Social de Acapulco. Así que, sí, qué bueno que lo están ayudando, qué bueno que le echen la mano. Pero es momento también de que si nunca antes ningún presidente se preocupó por crear una estructura de servicio, de apoyo a catástrofes como esta, de civiles, es tiempo que lo empecemos a planear ahora mismo y decir, pues qué bueno que funciona el plan Marina, que para eso es. Qué bueno que funciona el plan DN3E, que para eso es también, pero qué bueno que hoy en el gobierno de López Obrador se puedan sentar las bases para crear un sistema de apoyo para desastres que no se presentan tantos, pero hay porque somos una zona sísmica, somos, tenemos el Atlántico, por un lado tenemos el Pacífico, por el otro. Entonces, esto nos muestra que debe haber otro tipo de apoyo y nos muestra también que hay zonas costeras en las que debemos trabajar mucho para que el desarrollo sea más sostenido, pero a través verdaderamente de, por ejemplo, de construcciones sólidas, que es lo que pega, es que no hay a dónde dormir. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Entonces, qué bueno. La verdad, yo lo he visto, he visto a militares cargando a los alimentos, a las despensas de gente que no tiene nada. Los he visto cargar el agua, pero está bien. Hoy, pues tenemos que tener un sistema de apoyo a poblar. En esas épocas, no hay muchas, pero sí hay. Entonces, es necesario desarrollarlo, desarrollarlo bien. Y la otra cosa que debemos ver es que, mira, toda la oposición se llenaba, ¿te acuerdas el primer día? No, se acabaron en Fonden, 18 mil millones. Lily Taylor lo vimos. Se lo robaron, te lo robaste, Antares, te lo robaste, ¿no? En aquel show que montaron. Este, y no hay 18 mil millones. Hay 61 mil millones de pesos. Entonces, hay varias lecciones que tenemos que aprender. Muchas. El ejército se puede usar bien en algunas cosas y debe ser, debe apoyarse, va, pues es una labor de apoyo. Gracias por ver el video.